Y NUESTRO QUERIDO JULIÓN ÁLVARES COMENZÓ SU FIN DE SEMANA A TODA VELOCIDAD, LITERALMENTE, Y ES QUE EL CANTANTE SE DIVIRTIÓ PROBANDO SUS HABILIDADES COMO CORREDOR DE AUTOS Y POR LO QUE COMENTÓ, PUES SE VE QUE LA PASÓ BASTANTE BIEN. Y SÉ QUE EL ES FANÁTICO DE LOS AUTOS DE CARRERA, LAS MOTOS, ASÍ QUE BUENO, ESO LE QUEDÓ COMO ANILLO AL DEDO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.